Los padres Algodón están educando hijos de cristal, y así son hoy los padres Algodón, centrados en que sus hijos no se frustren, que tengan todo lo que quieren, que no hagan esfuerzos, que no encuentren dificultades, que no tengan que tolerar el no, que no se enojen, que no sufran, que no viajen en transporte público, que no caminen, que no vean familiares enfermos, que no asistan a funerales y mucho menos a entierros, que no tengan obligaciones. Estos padres quieren que sus hijos exijan sus derechos, que satisfagan sus deseos, que manejen los tiempos de la familia, que decidan aún aquello para lo que no están preparados. Y entonces, ¿qué hacen los hijos de cristal? Se desmotivan fácilmente, no tienen tolerancia a las frustraciones, quieren todo ya, no saben manejar sus procesos, no tienen recursos para vencer la dificultad ni superar los obstáculos, carecen de perseverancia, no están dispuestos al esfuerzo para obtener logros, no aceptan nunca límites, creen tener derecho a todo y responsabilidad por nada. Estos hijos de cristal son frágiles, la comodidad limita el desarrollo de su potencial, no tienen recursos para afrontar su vida adulta, se deprimen fácilmente, no encuentran sentido a su vida, no descubren su vocación, esperan que todo lo hagan y resuelvan por ellos. Todo debe ser rápido, inmediato y gratificante. Necesitan estímulos constantes que los lleven al límite y no se sienten aptos para la vida. Hay algo que debemos empezar a cambiar hoy. ¿Ustedes qué opinan?